¡Suscríbete al canal! Y también la comparativa gráfica de Shadow of Mordor, un gran juego que está llegando a PC y a las consolas de última generación. Y a propósito de Shadow of Mordor, Bardock 1 también nos trae un gameplay espectacular de estas imágenes que están viendo ahora en la pantalla. Esta onda medieval, la batalla basada en la literatura de JR Retolken, El Señor de los Anillos, sí, 21 horas, R jugados, call es el hashtag, no te pierdas el programa del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!